Música Hola a todos amigos Hoy aquí con un nuevo video de responder a sus preguntas Y la pregunta que vamos a responder va a ser esta Que dice Y cada cuanto tiempo ponen las patas Si te refieres a Cada cuando empiezan a poner Así, y ya hice varios videos sobre eso Pero si tu pregunta es En cuantos días ponen Cuantos huevos Pues te diré que Mis patas ponen un huevo diario De hecho aquí ya tengo un nido Y literal hace una semana Empezó a poner la patita y Como puedes ver Y hay un total de 2, 4, 6, 8, 10 huevos Los patos ponen Un huevo diario Es lo que tienen ellos Una vez que empiezan a poner Ponen un huevo diario Un huevo diario Hasta que alcanzan alrededor de 12 O a veces 16 huevos Depende Tu pata Ahí si depende del pato Y después de 12 huevos Se enculeca Se pone a encubar sus huevos La patita Los patos ponen un huevo diario Si esa es la pregunta A la que te refieres Si te refieres a Cada cuanto Pones en culeca Y vuelve a poner Pues ya hice unos videos de eso En respuesta a sus preguntas Y al final del video Te dejaré la lista de reproducción Para que ahí busques más videos Sobre los patos Así que pues bueno Espero que te sirva esa información Y ya nos veremos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!